Lucía B es súper normal. Mi vida está llena de trastos, de flores, de sombreros, de papeles, de acuarelas, y todo eso combinado con la Thermomix, con los pañales, con toallitas y papel higiénico. O sea, es un mix muy divertido y a veces un poco caótico. Hay que hacer ahí y llegar al punto medio. El concepto de Made in Spain es el valor de las cosas bien hechas para mí y luego también la apuesta por lo nuestro, que creo que ahora es importante. El estilo para mí es sacar la mejor versión de ti misma, tanto en el vestir como en el hablar, hacerte tú mucho más bonita. Mi mayor fuente de inspiración es el campo, porque vivo allí. Leer, me gusta mucho leer y creo que te hace que tengas el cerebro activo y que cojas muchas ideas. Y luego también la vida. O sea, si tienes los ojos muy abiertos, un paseo en un tren, o ir en el coche, o estar hablando con tu madre, de repente haces clic y te surgen muchísimas ideas. Hay que estar despierta y la vida inspira muchísimo. Mi colaboración con Wonders ha sido algo muy especial, porque además el eslogan de Wonders es Made with Love in Spain y el mío es hecho en el campo con amor y creo que ahí se ha establecido una conexión muy bonita. Mi bailarina súper normal para Wonders me la imagino muy sexy y muy divertida. Me la imagino un poco con charoles, quizás, con una piel así muy suave. Me gustaría que llevara ilustraciones. A mí me gustaría hacer una reivindicación súper normal en el mundo de la moda. Creo que hace falta más risa y más sentido del humor. Creo que disfrutas mucho más la moda cuando sabes reírte de ti misma y además una sonrisa o reírte es que te levanta cualquier look. Yo creo que el amor salvará al mundo y además nos sacará de la crisis, porque todo lo que haces por amor lo haces con honestidad, le echas un montón de horas, innovas, le echas pasión y todos esos ingredientes son los que hacen falta para sacar esto adelante. Gracias por ver el video.